Hola, soy Ramone y este es mi primer video para ustedes, espero que les guste. Es un tema de Laura Parciel, Amores Centrales. Ya sabía que anoche caería, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, qué promesas rotas sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cívica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas, para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver, si será de amor o placer. Cuántas luces lloraré por él, cuántas tardes volveré a ver. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores tan extraños que vienen y se van en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán, sin saber si son de verdad. Son amores, amores, tranquilos. Son amores, prisioneros, cómplices. Son amores, tan extraños. Son amores, tan extraños. Son amores, tan extraños. Son amores, ¿qué que espero? Son amores, señor? Son amores, tan extraños. Son amores, así as rondo. Son amiyoruz, así as rondo. Gracias por ver el video.